Esos 12 años, los primeros 8, no me conocía a nadie, no me quería nadie, no me querían las conferencias ni gratis. No se imagina todas las puertas que me cerraron, fueron muchísimas. Debo jamás perder la esperanza de que algo grandioso puede pasar, pero también debo entender de que la vida, sencillamente, es vida y es compleja. Hay que buscar el éxito, hay que luchar, no se puede perder la esperanza. Pero tampoco es como lo pintan, no, no. Hola, soy Irene Shaw, la mamá de George Harris, para los que no me conocen. Yo en ese momento no sabía realmente a qué se iba a dedicar mi hijo, años más tarde. Pero sí sabía y estaba muy segura que lo que le pudiera en la vida, lo iba a hacer muy bien. Entonces me regresé a Venezuela en el año 2006, finales de 2005. Y en el 2006 empiezo, bueno, a trabajar, a hacer cosas, no sé qué, toco otra vez puertas. Vuelvo a Radio Caracas, hago un programa con Camila Canabal que se llama La pareja dispareja, un programa malísimo. Yo tengo un stand-up comedy y las mujeres me atienden, no sé qué, no sé qué. Y al final de la entrevista me dice, pero tú vendes algo. Y yo, no, yo no vendo nada. ¿Tú no necesitas un stand? Y yo, no, yo qué stand-up comedy. Después de mucho insistir arranco en un bar en Venezuela que se llama El Teatro Bar todos los lunes, que era el único día que tenían libre. Claro. Me dice, bueno, el único día libre que hay aquí es el lunes, tú me dirás. Así fue. Yo dije, bueno, chévere. Por supuesto, al principio iba mi mamá con dos amigas, cuatro panas de la universidad, un primo y por ahí, no sé, un loco que entró a ese bar a esa hora. En una esquina de un bar, en un escenario pequeñito, donde hay una luz, un micrófono, no utiliza grandes recursos. No hay banda, no hay música, no hay video. Y todo lo que la gente puede ver hoy en el escenario o en la vida o cuando me conoce, no es producto de un mes, de dos o de un año. Es producto de muchos años que a lo mejor la gente ni me conocía, ni sabía de mí, ni sabía de lo que yo hacía. No me venzo, no soy de las personas que le dijeron una vez no y, ah, bueno, entonces no lo voy a hacer. Sino que yo insisto, insisto, pero no insisto una vez, insisto por años hasta que las cosas se dan. Las cosas no se dan nunca de un día para otro. Al final nunca decayó el sueño, pero sí tuve un momento que paré. Y yo, ay, ¿para qué me puse? Y una amiga mía, que no voy a nombrar quién, pero una amiga mía, es una persona súper positiva y siempre llena de luz. De esas personas que siempre ven el futuro, pues, al horizonte lleno de oportunidades. Me dijo, yo no me presentaría yo, tú. Decidí Miami porque me había presentado un par de veces aquí antes de vivir acá y vi como la posibilidad de la plaza hispana. Trabajar en inglés en stand-up es otra cosa. Me vine a Miami dándole la oportunidad, bueno, a ver qué pasa aquí y si se abren las puertas y cómo se da. Un poco como tanteando, no estaba muy seguro de mí. Que se llama Marjorie, si tú ves este video, esto te lo dedico, mi amor. Una venezolana, Marjorie, y nos hicimos muy panas, obviamente. Y ella empezó a decirme, yo amo, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, ellos le llaman monólogo. Tú tienes que hacer monólogo. Y el monólogo, ¿de qué? No, sí, pero qué monólogo, que la está contando yo. Todo, yo, Harry, todo. Todo lo que tú cuentas, porque cuando los turistas se iban, yo empezaba, ¿no? No sé qué, esta mujer le mete cacholote porque la viraba con los ojos así y no sé cuándo. Y todo el mundo me decía, pero ¿de dónde toma esas historias? Se les nota, se les nota. Y yo un día dije, bueno, sí, coño, que, pues sí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ver si lo intento. Entonces yo fui al bar de Raúl, que siempre ellos me invitaban a la cerveza, porque uno estaba siempre pelando bolas. Entonces yo tomaba dos o tres cervezas y después siempre me quedaba viendo el público. Y ya la gente de la barra sabía, se te acabó la plata. Y un día le digo, chamo, ¿qué te parece si yo me presento aquí pensando que él me iba a decir, sal de mi local, arranca de aquí, vete, no vuelvas más. Y me dijo, ah, sí, ¿cuándo quieres presentarte? Y yo, no, o sea, no sé, como el año que viene, pues. ¿Verdad? O dentro de dos, tres años. Y me dijo, no, chamo, vamos a presentarte el martes. Y yo le digo, no, chamo, pero dame tiempo. ¿Qué tiempo, marico? No lo pienses. Échale bola, ve el martes, el martes, ven y dale. Y yo llegué el martes con Marjorie, que me fue la que me empujó a hacer esa verga. Mira Marjorie, Marjorie invitó a 30 amigos españoles. Y yo te lo juro, esto lo cuento con toda la humildad y la sinceridad del caso. Yo me subí, nadie sabía que era yo, para empezar. O sea, nadie sabía que el show era mío. O sea, le dijeron, hay un tipo que va a hacer un show. Soy venezolano. La gente, uh. Rodó. La gente me quedó viendo con una tristeza, ajá. Entonces yo, eché mi cuento. Yo no oía risa, porque no oía, porque yo estaba en mi peo. Y entonces yo hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y entonces, bueno, gracias por haber venido. Y este fue mi debut. Y la gente se quedó, te lo juro, esto fue así. La gente se quedó como. Y como, ¿qué haces, cabrón? Y de repente, la gente se paró, algunos se pararon. Y empezaron a aplaudir. Y el dueño del bar, ¡ay, ya te lo ve, marito! Me bajé, mi amiga que me ha dicho que no te presentes, por favor, Joharie, qué pena. Me dijo, yo siempre te apoyé, Joharie. No nos conoce nadie. Esto es como la droga, la primera es gratis, la otra no, pero verá. El primer paso siempre es el más difícil. No piensa en dinero cuando haga un servicio. Simplemente hágalo en excelencia. El dinero viene después. Lo digo con toda la humildad del mundo. Cosas que no me imaginé que llegaran a ese nivel. Y hacer mis sueños realidad, el estar en el escenario tanto tiempo, dando tantas cosas y nutriéndonos de tal manera, es una cosa que le agradeceré toda la vida a mi gente. Y estoy, bueno, bendecido. Me siento muy bendecido por tener esta experiencia.